buenas tardes familia como estamos deseando que se encuentren todos bien en esta ocasión solamente quiero mostrar lo que voy a cenar aquí disfrutando en familia y unas ricas enchiladas y como dice mi amiga Liz Luna blog solamente muestro para que se les antoje ahí me comentan en los comentarios a ver quién se le antojó mi platito de enchiladas bueno como ya saben un poco a dieta y comiendo un poquito nada más en esta ocasión pues si se me antojó con un jarrito de limón ahí para disfrutar estas ricas enchiladas y que lo que van a cenar ahora es lo que hoy preparamos pues unas enchiladitas nada más ahí para disfrutar pues aquí en familia esperando que todo se encuentre bien y disfruten y por si quieren visitar a mi amiga Liz Luna blog en un comentario fijo voy a dejar su link para que vayan directamente con ella Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo